Aquí estamos todos los vecinos, hemos pedido a la alcaldía de que nos abra por lo menos un puerto ya que no lo vuelan el puente y estamos todos los vecinos reunidos pidiendo el clamor que de una vez se saque esta bendita alcantarilla como ustedes ven. Gracias por ver el video.